¡Yepa! 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 Porque se canta que no es mentira Tengo un gran gusto por los caballos De alta escuela y de muy fina sangre Bailándolos me entretengo mucho Hay unos broncos y otros amables Me gusta tomar más esos broncos A batallar me enseñó mi padre Este duro no brinda el destino No tiene cara, suena más fuerte Coloroso perder mi madre Pero vivirá siempre en mi mente Es muy fácil asumir el caso Estoy seguro y estoy consciente ¡Hey, mi tacho! Y otra vez el soldado blanco pariente ¡Hey! Y siempre anciano y pasadito, Diego Cuando se trata de defenderme El dedo nunca se me ha atorado Mi pistola, buena compañera De varios broncas me ha sacado La vida la traemos en un hilo Que poco a poco va reventando Ay, Dios mío, dígame Si no es la verdad esto que sigue Ay, whisky, ¿para qué te inventaron? Nomás pechará a perder la gente Y bueno, ya estamos bien perdidos Nos gusta ponernos muy alegres Con una banda o con un norteño Y cantando mi compadre y fe Al trote del caballo los versos Se cantaron con esta tonada Para darle gusto al soldado blanco Que siempre ha sido buen cabrada No me voy sin antes yo decirle Que soy del rancho a las puertas cuatas Que soy del rancho a las puertas cuantas